Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a los servicios informativos de la Orin Televisión. Hoy es viernes 14 de agosto. Comenzamos con los titulares. Las fiestas en honor a la patrona alcanzan ya su recta final. Ayer, tras la Eucaristía en la Plaza de San Sebastián y traslado a la parroquia, tuvo lugar la entrega de trofeos a los ganadores de los torneos deportivos y el concierto del Coro Rociero Virgen de Gracia. Ya mañana, día grande, con la función religiosa y procesión de la patrona por el centro de la localidad. No se lo pierdan. Los niños del campamento celebran la Semana del Medio Ambiente con la creación de un árbol de los deseos, en el que en forma de hojas han colocado sus peticiones para este campamento. Hasta el 12 de septiembre tienen para visitar la exposición Ensamble en la Biblioteca Municipal de Alaurín el Grande, una muestra del pintor alaurino Baltasar Benítez, y que también abrirá sus puertas el próximo 29 de agosto en la actividad de la noche creativa. No hay excusa para perdérsela. Fuera de casa juega el Club Deportivo Alaurino mañana un nuevo encuentro de pretemporada. Su rival será el Cala de Mijas, y con este partido, Fernando Porto pretende continuar perfilando a su equipo de cara al inicio de la Liga. La próxima semana finaliza la Liga Local de Baloncesto. Durante esta semana se han estado disputando los encuentros de play-off, clasificándose para las semifinales del lunes y martes, el Gymman Fitness, el Street Basket, Johnny Walker y Cafetería La Fama. Los vencedores jugarán la final el jueves. Y comenzamos. La festividad de la Virgen de Gracia nos sigue dejando momentos para el recuerdo. Anoche recibió el broche de oro de la hermandad de nuestro padre Jesús Nazareno al despedirse de su estancia en la ermita de San Sebastián. La patrona regresó a la parroquia, y los actos concluyeron con la entrega de los premios de los torneos y el cante del coro de la Virgen de Gracia. La plaza de San Sebastián acogió la octava misa de novena, una función religiosa en la que quedó patente el cariño de los alaurinos, y en concreto de los moraos, a la patrona de Alaurín el Grande. Un gran afecto que quedó demostrado cuando el hermano mayor de la hermandad de nuestro padre Jesús Nazareno, Miguel Isidro Sellés, le puso el escudo de oro a la Virgen de Gracia. Más tu visita de nuevo a esta ermita dejará por siempre la huella de amor que derramas a tu pueblo, y en esta hermandad de Jesús tendrás tu trono de amor de unos hermanos agradecidos. Ante este gesto, el hermano mayor de la hermandad de la Virgen de Gracia quiso dar las gracias a la hermandad de nuestro padre Jesús Nazareno. Una visita que ha estado cargada de emoción y el sentimiento de los hermanos de abajo, que han vuelto a disfrutar de la estancia de la Virgen de Gracia después de 15 años. Para ello y para todos los vecinos que nos hemos acercado a San Sebastián en las últimas horas, han sido una jornada inolvidable, llena de momentos de gran belleza y fervor, donde una vez más se ha puesto de relieve el amor desmedido a nuestra patrona. Y tras esta emotiva función religiosa, comenzó el cuarto traslado de la semana. En esta ocasión, fueron las mujeres de la hermandad de nuestro padre Jesús Nazareno, acompañadas por la banda de música de la hermandad, las encargadas de llevar el trono. La velada desde que llegó a San Sebastián, ha sido una velada espectacular, porque ha sido llena de actos, muchos actos religiosos, más que lo que ella requiere para su día, y perfecto, vaya, un comportamiento ideal del pueblo, una acogida espectacular por la hermandad de nuestro padre Jesús, y la jornada del 1 al 10, 10. Otro de los momentos más esperados fue la llegada de la Virgen de Gracia a la Parroquia de la Encarnación. Allí, fue testigo de excepción del fin de fiesta. La verbena comenzó con la entrega de premios a los ganadores y sus campeones de las actividades deportivas organizadas durante estos festejos. Mucha ilusión y saber perder y aprender mucho de la derrotada para disfrutar más las victorias. Muy intensa, porque esta gente es muy buena, y nosotros también somos muy buenos, porque estamos entrenando los cuatro, y la verdad es que fue una eliminatoria muy buenísima. Estamos entrenando para ir ahora a jugar a Alicante, el campeonato nacional. Muy intenso, porque teníamos que correr mucho, y estábamos muy cansados, porque fue una hora y media de partidos seguidos. Porque es muy divertido, y en verano, que está la casa aburrida, pues va a entrenar. El broche de oro llegó de mano del coro de la Hermandad de la Virgen de Gracia, que una vez más, encandiló a todos los presentes en la plaza baja con sus voces. Solo pero al despertar, que siempre te truco, y lo fuera cierto, que no viva y no despierta, que mi sueño fue a querer tener. Y en estos momentos está teniendo lugar la presentación y ofrecimiento de los niños nacidos pasada la festividad del año pasado, aunque todavía quedan más actividades dentro de la programación. Y tras la presentación de los bebés de hoy, mañana llega el día grande de la patrona en la localidad. Por la mañana, función religiosa, y por la tarde, procesión por las calles del municipio, con la amplia representación de vecinos, colectivos y asociaciones. Desde el pasado lunes, que comenzaran los traslados a los barrios de la patrona, los vecinos están viviendo unos días muy intensos y emotivos junto a la Virgen de Gracia. Tras la vuelta a la parroquia de la Virgen y la presentación de los bebés, que está teniendo lugar en estos momentos, ya mañana llega el día grande de la celebración de estas fiestas. Estos días han transcurrido muy bien, mucha gente, mucha devoción hacia la Virgen, y ahora nos queda la recta final. Y tan solo decir que a las once y media del sábado será la función religiosa en honor a nuestra patrona, la Virgen de Gracia, y luego a las ocho y media de la tarde será la procesión. Así que ya saben, a las once y media, Eucaristía en honor a la patrona cantada por el Coro de la Hermandad. Al finalizar, se hará entrega del escudo de oro a Cristóbal Vega Guerrero y a continuación, se hará entrega del título de hermano de la Hermandad a la Asociación Aprodal y al Centro Ocupacional Faala de Laurín el Grande. Ya por la tarde a las ocho y media, salida profesional de la Virgen, a la que asistirán las reinas y damas de honor, así como los míster de la Feria de Mayo, niños ataviados con trajes típicos, mantillas, representantes de los distintos barrios participantes este año en las fiestas, estandartes y bandas de música de hermandades y cojadías, así como representantes de colectivos y asociaciones. De aquí invito a todos los alaurinos, alaurinas, tanto mayores como pequeños, y como no, a los pueblos vecinos, que si quieren ver un día grande de una patrona, que vengan a Laurín. Ya lo saben, están todos invitados a vivir este último día de celebración en honor a la Virgen de Gracia. Y nos vamos ahora hasta el campamento de verano, donde los niños elaboraron ayer un árbol de los deseos, una actividad enmarcada dentro de la Semana del Medio Ambiente y en la que los niños disfrutaron recortando, pintando y colocando sus peticiones en el árbol. Diversión en estado puro es lo que viven día tras día los pequeños del campamento de verano. Entre las múltiples actividades que desarrollan cada jornada, ayer realizaron una con motivo de la Semana del Medio Ambiente. Hoy concretamente nos habéis pillado con que estamos realizando todo el campamento, todos los niños y todas las niñas, un mural en el que hemos dibujado un árbol y es el árbol de los deseos, de todos los deseos de nuestros niños y de nuestras niñas del campamento. Creemos que es una actividad bastante motivadora y que fomenta el aprendizaje. Los niños han dibujado y coloreado una hoja de árbol tras la que han escrito su deseo y la han colocado en el árbol. Así nos contaban por qué se les ha hecho tan divertida esta actividad. Porque me gusta mucho pintar. Es una maceta con papel. Hemos estado haciendo una flor con papel y botella, que ayer la hicimos pero hoy la hemos terminado de pintar. Hemos estado haciendo una maceta, que nuestra señora nos la ha recortado con papel y la hemos pintado y en circuito con país, con cada zapato, coloreado, con una bolita de plaxi. Y también han tenido tiempo para saber qué es el árbol de los deseos. Es un árbol donde vamos a colgar todos los deseos que todos los niños del campamento hemos escrito. Una interesante forma de acercar a los niños al mundo de la naturaleza. Y a continuación les recordamos el calendario fiscal de tasas e impuestos del Ayuntamiento de la localidad. A continuación informamos a todos los vecinos del calendario fiscal de las tasas e impuestos correspondientes a los próximos meses. Continúa abierto el periodo voluntario de pago del Impuesto sobre Bienes y Muebles de Naturaleza Urbana y Rústica, así como el Sistema Especial de Pago. Finalizará el próximo 5 de septiembre. También, hasta el 5 de octubre, podrán abonar la tasa de recogida de basura domiciliaria, las tasas por servicio de alcantarillado, de entrada de carruajes y de carga y descarga. Por último, actualmente y hasta el 5 de septiembre, está abierto el periodo voluntario de pago de la tasa por suministro de agua y cuota de servicio correspondiente al segundo trimestre. Dichos pagos se realizarán en las oficinas bancarias habituales. Y tras la publicidad, le recordamos que la Biblioteca Municipal todavía acoge la exposición-ensamble de Baltasar Benítez, una muestra de 25 obras del artista Laurino, que además estará presente en la noche creativa de final de mes. Si desean un plan cultural para estos días de verano, no duden en acudir a la sala de exposiciones de la Biblioteca Municipal. Allí podrán ver la muestra-ensamble del artista Laurino Baltasar Benítez. Está formada por 25 pinturas que reúnen diferentes experiencias de su autor y permanecerá en la localidad hasta el día 12 de septiembre. Un título-ensamble que responde a la unión de muchas vivencias del autor, basadas principalmente en el costumbrismo y el traslado al impresionismo. Se trata de la primera ocasión en la que Baltasar muestra su obra en una exposición que ha supuesto una gran sorpresa para muchos y para la cual, además, el Ayuntamiento ha editado un catálogo informativo. No se la pueden perder, así que ya saben, están todos invitados a visitar esta bonita muestra que permanecerá abierta al público hasta el día 12 de septiembre o, si lo desean, pueden esperar a la noche creativa del 29 de agosto, puesto que la sala de exposiciones de la Biblioteca Municipal de la localidad permanecerá abierta durante toda la tarde y la noche para recibir a los amantes del arte. Y les hablamos ahora de deportes. El Club Deportivo Laurino se enfrenta mañana al Cala de Mijas en un nuevo encuentro de pretemporada. Será fuera de casa y le servirá para continuar perfilando a los jugadores que completarán el conjunto la nueva temporada. Continúan los encuentros de pretemporada del conjunto azulillo. El Alaurino ya ha disputado varios partidos que son clave para que el entrenador Fernando Porto pueda completar a los 11 jugadores que conformarán el equipo y el banquillo con el que cuenta. Mañana se verá las caras fuera de casa contra el conjunto del Cala de Mijas, un equipo que hizo la pasada temporada que el Alaurino viviera un antes y un después en la temporada tras enfrentarse a él. En esta ocasión no existe esa presión. Es un partido pretemporada. No va a ser ni un antes ni un después, sino que seguiremos preparándonos, seguiremos perfilando al equipo. Tenemos la mala pata para los malagueños, es lo más maravilloso del mundo, que es la Feria de Málaga, pero nosotros tenemos que jugar mucho con eso, en cuestión de entrenamientos y de partidos. Y estos partidos son clave para seguir preparándonos. Nada más, no tiene otra cosa que ver en ese partido, sino que prepararnos, mirar en lo que estamos pecando, mirar las necesidades que podamos llegar a tener. Un encuentro que será mañana a partir de las ocho y media en el campo del Cala de Mijas. Esta semana se han disputado los cuartos de final de la Liga de Baloncesto. Por ello vamos a repasar los resultados para conocer qué equipos jugarán las semifinales la semana que viene. Tras la finalización de la fase regular de la Liga Local de Baloncesto, esta semana se han disputado los cuartos de final del playoff por el título. Eliminatorias que comenzaron el pasado lunes con el partido que enfrentaba el primer clasificado, el Gin & Fitness, contra el último, Ibaliz Cantarranas. Un choque bastante desequilibrado. El objetivo es ganar la Liga, tenemos un buen equipo, tenemos jugadores también de Málaga, amigos nuestros que hemos competido con ellos otros años y el objetivo es ganar la Liga. La diferencia de nivel que hay entre los primeros de la Liga y nosotros. Se nota, ellos son muy jóvenes, son muy muy buenos, son técnicamente muy muy buenos todos. Y la particularidad que tiene nuestro equipo es que nosotros llevamos 23 años jugando juntos, 23 años. Tenemos 38, 39, 40 años. Es algo más que baloncesto lo que hacemos nosotros. Es una excusa para vernos todos los veranos, para compartir, para disfrutar. El encuentro no deparó sorpresas y el Gin & Fitness venció fácilmente con un resultado de 100 a 49. Ya el martes se enfrentaron el Johnny Walkers y el Halcón Basket con un resultado de 79, 62. El Tuck Basket se enfrentó al Cafetería La Fama quedando 51, 54. Generación Pokémon el jueves se enfrentó al Street Basket con un resultado final de 42, 54. Tras estos resultados, la semana que viene se disputarán las semifinales con estos enfrentamientos. El lunes a las 8 y cuarto en la primera semifinal se enfrentarán el Gin & Fitness contra el Street Basket. El martes a esa misma hora en la segunda semifinal se verán las caras el Johnny Walker contra el Cafetería La Fama. Y ya el jueves 20 de agosto se disputará la gran final de la Liga a las 8 y cuarto de la tarde con los vencedores de estos encuentros. Y a continuación les damos la información del tiempo para este fin de semana en Alaurín, el Grande y la provincia. El tiempo para mañana en la provincia de Málaga traerá consigo cielos con intervalos nubosos, con nubes medias y altas, temperaturas sin cambios, vientos de componente hueste flojos en el interior. Por otro lado, el tiempo en Alaurín, el Grande, para el fin de semana será de cielos despejados. Las temperaturas oscilarán entre los 32 grados de máxima el sábado, experimentando una importante bajada de la máxima el domingo con 26 grados. La mínima ambos días será de 20 grados. El viento soplará del oeste y noroeste el sábado y del sudeste el domingo, a una velocidad de 10 kilómetros hora. Y antes de finalizar, repaso a las noticias destacadas en los titulares. Las fiestas en honor a la patrona alcanzan ya su recta final. Ayer, tras la eucaristía en la plaza de San Sebastián y traslado a la parroquia, tuvo lugar la entrega de trofeos a los ganadores de los torneos deportivos y el concierto del coro rociero Virgen de Gracia. Ya mañana, día grande, con la función religiosa y procesión de la patrona por el centro de la localidad. No se lo pierdan. Los niños del campamento celebran la Semana del Medio Ambiente con la creación de un árbol de los deseos, en el que en forma de hojas han colocado sus peticiones para este campamento. Hasta el 12 de septiembre tienen para visitar la exposición Ensamble en la Biblioteca Municipal de Laurín el Grande, una muestra del pintor alaurino Baltasar Benítez, y que también abrirá sus puertas el próximo 29 de agosto en la actividad de la noche creativa. No hay excusa para perdérsela. Fuera de casa juega el Club Deportivo Laurín o mañana un nuevo encuentro de pretemporada. Su rival será el Cala de Mijas, y con este partido, Fernando Porto pretende continuar perfilando ese equipo de cara al inicio de la Liga. La próxima semana finaliza la Liga Local de Baloncesto. Durante esta semana se han estado disputando los encuentros de play-off, clasificándose para las semifinales del lunes y martes, el Gymman Fitness, el Street Basket, Johnny Walker y Cafetería La Fama. Los vencedores jugarán la final el jueves. Y ya para finalizar les dejamos con las imágenes de la Vuelta de la Virgen de Gracia a la Parroquia Nuestra Señora de la Encarnación. Tras este informativo, programa especial sobre las jornadas Parque Agrario que tuvieron lugar recientemente en Alaurín el Grande. Ya saben más noticias de su localidad a través de la página web rtuvalaurinelgrande.com, a través del canal de Alaurín Televisión en Youtube, a través de Twitter y también a través de Facebook. Les esperamos con el informativo fin de semana, sábado y domingo a partir de las 9 y media de la noche y el próximo lunes, también a esa misma hora. Hasta entonces. de piel morena Ocarri sueña, con tu sonrisa, mi pueblo sueña Esa mirada que me roba el corazón, cara de niña, pero madre del Señor De aquella mano que me talló, se dice que loco se volvió Buscando un hombre que describiera tu cara de amor Y es que para ti me quedaste toda la gracia de Dios Soy insólita con tu llanto, esta tarde del jueves santo Te llamarán María de la Soledad Por tu ruido en su puntena, el bien que muere de pena Y el mayor dolor, María tú serás La devoción de cada hombre, te pone diferente el nombre Pero en mi labio solo el suyo quedará Por ser la dueña de la orilla, por ser la alegría de mi casa Mi reina del cielo se llama María de Gracia Mi reina del cielo se llama María de Gracia Eres la que me da la fe, la que me hace sentirme bien Y hasta la vida daría por ti Mi secreto confesaré, mis problemas te contaré Madre de amigas, duele para mí Mi reina del cielo se llama María de Gracia Mi reina del cielo, mi reina del cielo se llama María de Gracia El cual no eres para mí Mi reina del cielo, mi reina del cielo se llama Margarida Y hasta la grande��, mi reina del cielo se llama María de la Soledad Y hasta la Kira El cual no se llama María de Gracia Para mí, que me hace sentirme bien